... ...estamos en San Martín de Valdiglesias... ...en la zona, la zona norte de San Martín... ...en Pegados al Pantano de San Juan... ...y se está celebrando el 27 Trofeo Internacional Martin Krollum... ...que es una prueba típica de la orientación española e internacional... ...y es puntuable para la Liga Española... ...y también es puntuable para el World Ranking Event... ...que es la Liga Mundial. Tenemos una participación de unos 1.400 corredores... ...y de los cuales entre 200 y 300 son extranjeros... ...y creo que hay de 14 nacionalidades... ...tenemos de toda Europa y tenemos también de Estados Unidos... ...y hasta de Hong Kong han venido a participar. Este terreno que tenemos aquí en San Martín... ...es un terreno ideal para correr la orientación... ...un terreno muy duro porque tiene mucha vegetación... ...que sobre todo de jara, que impide mucho el avance... ...y luego tenemos una riqueza de roca enorme... ...que hace muy complicada la lectura del mapa. Me ha parecido una carrera dura... ...además con el calor... ...aún incrementaba más el nivel de exigencia física... ...el terreno muy bonito y había que ir con fuerza toda la carrera... ...para poder hacer una buena participación. Me ha parecido una carrera bonita... ...diversa respecto a lo que es la vegetación y el terreno... ...ha habido partes duras... ...donde tenías que gestionar también con la vegetación... ...y con la parte física... ...sobre todo gestionar el físico desde el principio. Me ha parecido una carrera muy física... ...donde el estado físico de cada uno... ...era primordial para conseguir un buen puesto... ...yo me he encontrado muy fuerte... ...lo que pasa es que tenía un fallito al final... ...y me ha hecho bajar un par de posiciones. Era bastante dura y técnica también... ...había muchas rocas y... ...bueno, era un poco difícil encontrar la que buscabas... ...y luego con las jaras... ...era una carrera de ir luchando todo el tiempo... ...no podías descansar. Es una carrera con una identidad tan marcada... ...ya en el calendario... ...son 27 ediciones... ...son muchos años... ...mucha gente... ...en especial la gente mayor... ...ha conocido a Martín... ...son carreras que prácticamente... ...todas han sido eso como... ...están siendo hoy... ...carreras duras... ...donde la gente llega muy cansada... ...muy fuerte... ...pero han disfrutado porque... ...han disfrutado del deporte... ...de la orientación... ...de buscar las balizas... ...de andar de un sitio para otro... ...y eso... ...entonces... ...yo creo que en todos nos supone... ...un tremendo alivio... ...el poder ofrecer... ...esta competición... ...al deporte de la orientación... ...y la prueba es que... ...el deporte de la orientación... ...no lo devuelve... ...con tanta participación... ...como hay.